En su visita a Piura, la ministra de Salud anunció que Suyana tendrá un hospital de contingencia mientras se construye el hospital de alta complejidad. Zulema Tomás indicó que para este nosocomio todavía no se ha definido la modalidad de ejecución. Va a tener un hospital de contingencia mientras se va haciendo todo el perfil para la nueva construcción del hospital. Como ustedes comprenden, toda construcción de hospital demora de cuatro a seis años y el pueblo no puede esperar de cuatro a seis años. Por lo tanto, vamos a hacer el hospital de contingencia de Suyana. La ministra también visitó el hospital Santa Rosa para evaluar las condiciones de su atención. Este hospital también será repotenciado. Está proyectado el nuevo hospital de Santa Rosa. Esto sí está dentro del proyecto que corresponde no necesariamente a lo que es la reconstrucción con cambio. La reconstrucción con cambio es el hospital de contingencia de Suyana. Los dos hospitales, como es responsabilidad del gobernador, más del MinSA como apoyo de asistencia técnica y van a ser en este proceso evaluados. Respecto a la modalidad de ejecución del nuevo hospital de Suyana, Zulema Tomás aclaró que no se podrá hacer como parte de la reconstrucción, como lo había planteado el gobernador regional, Servando García. Eso está en este momento, yo lo he encontrado a través de la Asociación Público-Privada y tenemos la próxima semana la reunión para definir todo este aspecto. ¿No está definida la modalidad? Está definida como Asociación Público-Privada. ¿No va a continuar? No, el hospital de Suyana, el hospital de contingencia, van. ¡Gracias! ¡Gracias!